Lo habíamos anticipado a comienzo del programa y estamos con integrantes de la cooperativa de construcción de MTE y estamos con Paula Alonso y Judith Olagaray. Chicas, bienvenidas, informadísimas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por el espacio. Gracias, gracias a ustedes por venir. Bueno, cuéntenos un poquito cuándo nace esta cooperativa, a qué se dedica y cuánta gente la integra. Bueno, la cooperativa nace en el 2018 con la firma de un convenio, que es el Convenio de Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad. Se firmaron dos convenios, en realidad se dio inicio en el 2018. El convenio está financiado por el Ministerio de Obras Públicas, en el cual se mejoraron en el 2018 12 viviendas. Hubo un lapso en pandemia, ¿no? Como ha pasado en muchos rubros. Con muchas actividades, claro. Y este año se retomó la segunda parte del convenio y finalizamos, por eso también estamos de celebración. Hemos dado fin a las últimas 13 viviendas. En total se mejoraron 25 viviendas en el barrio de Movediza, viviendas vulnerables, que eso trajo aparejado. Bueno, eso, mejorar las condiciones habitacionales de 25 familias en el barrio, que no es poco. Claro. Y mejorar así también eso, las condiciones de salud también de esas familias, ¿no? Contanos, no sé si Paula o Judith, cuéntenos cómo funciona esto. A ver, el Ministerio manda el dinero, cómo se eligen esas viviendas que necesitan. Cuéntenos un poquito cómo es la modalidad. El Ministerio es quien financia el proyecto. Nosotros como cooperativa somos los que gestionamos y ponemos la mano de obra para ejecutarlo. La elección de las familias fue una elección según se llaman condiciones de necesidades básicas. Se hizo un relevamiento en todo el barrio a las familias. Y quien no tenía las condiciones mínimas habitacionales, esto es, no contar con baño, no tener aislación térmica en las viviendas. Acá en la ciudad de Tandil muchísimas de las viviendas son precarias en los barrios populares. Y hace frío. Hace frío, claro. Están hechas en base a planchas, que son planchas cementicias. Y eso significa que en el invierno es un frío tremendo y en el verano al revés, ¿no? Muchísimo calor en esas viviendas. Además de también el componente familiar de esas viviendas, eran viviendas que estaban, las familias estaban hacinadas con espacios muy reducidos. Así que a través de esas entrevistas y bueno, en base a, después de evaluaciones de las familias, se obtuvieron el resultado de 25 viviendas, ¿no? A realizar. Eso, no tener baño, no tener cocina, condiciones de... Sí, me quiero detener en ese punto porque, o sea, vos por ahí lo describís de manera natural, pero debe ser todo un cambio para una familia que no tiene un baño dentro de lo que es las cuatro paredes. Claro. Me imagino tener un baño fuera, que hoy está integrado a la casa. ¿Cómo les cambia la vida en ese sentido? Bueno, nada, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy una de las propietarias a las cuales se le hizo el mejoramiento. Ajá. Y la verdad que en mi caso particular fue un cambio muy grande para mí y para mi hija porque, bueno, nada. ¿Qué tipo de intervención hicieron en tu casa? Y en mi casa me hicieron dos habitaciones y se me mejoró la parte de la cocina y del baño porque, bueno, mi baño era muy, muy, muy precario. Era algo hecho de maderita, así muy, muy, demasiado precario. Así que, bueno, cambió totalmente mi vida. Tu vida, la de tu hija que la tenemos acá. Sí, sí, cambió, perdón, esto de abrir una canilla y poder sacar agua, ¿no? Sí, sí, sí. Agua caliente, o sea, que, a ver, contanos un poquito cómo, no sé, qué tipo de materiales son los que se disponen, qué conexiones pueden hacer. ¿Quién los ayuda, por ahí, no sé, entiendo la distribución, en hacer los planos, en planificar? Los planos se los hizo una arquitecta, que es Tati Draghi. Bueno, esa es la que llevó el proyecto, digamos, acompañado de nosotros, ¿no? Adelante. Y, bueno, los materiales que se usaron son de la mejor calidad, porque, bueno, hay como termotanques eléctricos, como, bueno, ventanas que, nada, que... Que cierran. Que cierran bien, puertas, y, bueno, todo, de todo. La verdad que muy linda quedó. Con el sistema térmico con el sistema. Sí, 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 bueno, ya eso de materiales, mucho no sé, pero sí, la verdad que... O sea, que cambió completamente tu vida, Paula. Sí, sí. Judith, ¿cuántos integrantes tiene la cooperativa, la parte de construcción? Esa es Paula la que nos va a contestar. Sí, Paula, seguramente les comenté este mejor. Yo soy Paula. Ah, bien. La cooperativa hoy en día tiene 25 integrantes, compañeras y compañeros especializados en diferentes rubros, y además resaltar que los conforman, parte de los integrantes, son compañeras que se han especializado en el rubro de plomería, albañilería, pintura. Yo he visto a las mujeres, pregunto, no tenemos fotos, ¿no? No alcanzaron a traer por ahí un material. Para la próxima vamos a hacer fotos. Hay archivos, hay archivos. Ah, claro, porque queremos ver, viste, el makeover, el antes y el después. Bueno, nada, igual, por ahí estaría, está bueno, o sea que dijeron esto de contarles que mañana vamos a hacer una inauguración en el barrio, si no llueve, porque bueno, esperemos que no, porque la idea es poder cerrar este proyecto, que la verdad que fue un cambio rotundo para 25 familias. Por supuesto que quedan muchísimas cosas por hacer en el barrio, pero bueno, lo que era el barrio de un principio a lo que hoy llegó, es como que, bueno, necesitamos por ahí festejar realmente la lucha que he dado. ¿Qué hacen? ¿Qué rubro manejan? Claro, les gusta más. Yo soy parte del equipo técnico y administrativo de la cooperativa y como recién mencionaba, eso poder, nos parece importante eso, recaltar que el proyecto y uno de los objetivos de la cooperativa no solamente es la generación de trabajo para compañeras y compañeros, sino eso, mejorar las condiciones de calidad de vida de los barrios populares. Y Judith, ¿a vos qué te toca en la cooperativa? Yo soy la parte, estoy en la parte de pintura. Ah, muy bien. Sí. Bien, muy bien. Qué bueno, viste, cada uno sabe hacer una cosa, eso está muy bueno. Pensaba, Paula, digamos, ustedes cuando les va llegando el dinero, la financiación, tienen que ir certificando, tienen que ir mostrando lo que van haciendo para que llegue una nueva partida de dinero y si es así, bueno, ¿cómo manejan también? Porque no sé si les llega todo junto, ¿cómo se manejan con el tema de la inflación? Ah, y ahí los proyectos, como todos los proyectos del Estado, nada, es por certificación, no baja la totalidad del dinero, sino son por etapas, etapas de obra que después se certifican y se auditan, tanto lo físico, ¿no? El avance físico, uno tiene que demostrar el avance de obra, como los financieros, todos los comprobantes de pago, los números cierren, y después es, para ganarle la inflación es tener una buena administración. Claro. Y esto no es poco importante porque eso, como cooperativa, hemos demostrado que la cooperativa y el sector de la economía popular, además, puede gestionar y puede hacer eficaz la realización de la obra pública, que para nosotros, la verdad, es un éxito rotundo, ¿no? Sí, el teléfono para alguien, digo, ya no sé. Sí, pero lo que pasa es que ha pasado en el país, no acá en la ciudad, pero ha pasado en el país, que muchas veces los recursos del Estado salen y, bueno, se han malgastado. Entonces, está bueno que cuentes cómo administrando bien, usando el dinero para lo que realmente baja, bueno, se pueden hacer obras como la que ustedes han hecho. ¿En esto algo interfiere el municipio o es directo Nación a la cooperativa? No, el proyecto directamente fue con Nación, con el Ministerio de Obras Públicas. Y al municipio esto está bueno poder nombrarlo, ¿no? Esto, la buena gestión de las cooperativas, porque es uno de los reclamos que tenemos como sector y como rama de que se cumpla lo que es parte de la Ley de Emergencia Social o Ley de Barrios Populares, que se le llama, que se aprobó en el 2017, que el 25% de la obra pública pueda estar destinada a las cooperativas. A las cooperativas, sí. Vamos a ir, mirá, mostrando algunas imágenes. Sí, le contamos a la gente de la radio que estamos compartiendo fotos de cómo han quedado las viviendas. La vivienda que vemos, ¿qué es de otra persona? De otra persona, sí. Ajá. De Soledad. De Soledad. Esa es la de Carolina. Esa es la de Ceci. La de Blanca. Ah, la de. Ahí está. Bueno, se nota todo el mejoramiento que han podido realizar en cada una de las casas, ¿no? Ahí estamos viendo. Hermosas. Bien. Paula, vamos a recordar que estamos hablando con Paula Alonso y Judith Olagaray del MTE, de la rama de construcción. ¿Tienen conocimiento si este programa, este plan que emana del Ministerio, nuevamente se va a ejecutar para, bueno, tener la posibilidad también de cambiar por ahí lo que es las viviendas de más personas acá en la ciudad? Por el momento lo que es obra de vivienda realizada por cooperativas, no hay línea en este momento. No hay línea. Lo que sí, y aviso y hago el chivo un poco, a través de la Secretaría de Integración Socio-Urbana, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, hay un plan de financiamiento económico para las vecinas de los barrios populares que se llama el Plan Mi Pieza. Seguramente lo... Plan Mi Pieza. Seguramente lo habrán escuchado. Ahora se hizo el primer sorteo. El plan lo que viene a hacer es darle directamente financiamiento a la familia para que ese auto construya y mejore la vivienda. Claro, como si a ustedes... A ver, chicos, si no les baja el dinero, ¿dejan de cobrar ustedes como cooperativa o siguen cobrando un sueldo? No, no, nosotros lo que hacemos es presentar proyectos a Nación en este momento para trabajar y poder realizar obras públicas para que mejoren las condiciones de los barrios populares. Ahora un poco ya me diste el pie para anunciar un poco lo que se nos viene como cooperativa. A ver. Hace pocos días firmamos y es una celebración para nosotros porque nos da continuidad laboral e inclusive también la posibilidad de incorporar más compañeros y compañeras al sector. Firmamos con la Secretaría de Integración Socio-Urbana, con la SISU, un plan de obras tempranas, POT, que se llama, que el objetivo del plan es mejorar las condiciones habitacionales y traer servicios básicos a los barrios populares. Especialmente se firmó para dos barrios populares en los cuales nosotros escutaríamos las obras, que es Villa Gaucho y Barrio La Unión. Bueno, ¿qué es lo que se realiza con este proyecto? Sí, a ver, ¿esos dos barrios se eligen porque hacen un relevamiento previo? Porque forman parte del RENAVAP. Ah, sí. Lo que viene a hacer la Secretaría de Integración Socio-Urbana, que se financia con lo que es impuestos a las grandes fortunas, a través, aparte de reconocer que esto surge a partir de la ley que nombré hace un rato, la ley de barrios populares, es brindar a los barrios populares el acceso a la integración socio-urbana, que es llevar los servicios básicos como agua, loaca, Ahí sí necesitan, digo, la interacción con el municipio. No, no, en este caso solamente es con Nación, es un convenio con Nación en el cual nosotros estaríamos realizando las obras para mejorar esas viviendas. Claro, pero digo, ¿saltean el municipio en ese caso? En este caso, en este convenio no interviene el municipio, lo que sí como cooperativa y como rama le estamos pidiendo al municipio poder articular, por eso hemos acompañado un proyecto de ley que se presentó hace muy poco para crear lo que se llama Mesas de Barrios Populares acá en Tandil, donde pueda participar el municipio, Nación, a través de estos proyectos que bajan y las organizaciones sociales que ejecutan esos proyectos para poder aunar esfuerzos y que haya una política integral para resolver estas situaciones de vulnerabilidad en los barrios. Por el momento el municipio no, eso, no tiene puestas. Claro, pero estaba pensando, Paula, igualmente sí, bueno, eso es un déficit que tiene el municipio, pero pensaba que un funcionario de Nación se tiene que poner de acuerdo o articular con alguien de planeamiento y obras públicas de acá para saber con qué servicios sí cuentan esos barrios o por dónde tendrían que pasar, no sé, de repente las cañerías, las cosas, porque ahí se necesitan los planos, o sea, hay que dar factibilidad a todo eso, o sea, que en algún momento Nación, municipio o provincia, municipio... Tiene que estar articulada. En este caso, como nosotros no intervenimos en lo que es la red, nosotros lo que hacemos es acceder a... es que los vecinos y vecinas hacen ese servicio, se llama instalación intradomiciliaria. Sería, en el caso del agua, por ejemplo, es la conexión formal a la vivienda y un tanque de reserva para que los barrios no se queden, es decir, que es algo que pasa acá en Tandil en verano. Sí, en determinadas zonas que quedan sin agua y no se queden sin agua. O hacer la conexión de lo que es la red formal a la vivienda de la cloaca para que tenga saneamiento de la vivienda. O mejorar las conexiones eléctricas de la vivienda, que también es un problema muy grave acá en la ciudad de Tandil. Cada tanto se incendia alguna casa en algún barrio popular por tener conexiones precarias. Es una situación de peligro y de riesgo eso. Sí, como te nombraba anteriormente, nos parece una necesidad y es una demanda que le tenemos al Estado municipal que se cree esta mesa, que podamos articular, aunar esfuerzos para poder pensar políticas públicas integrales con todos los actores que intervienen, ¿no? Que estamos pensando en que el derecho al hábitat, nada, tiene que estar garantizado. Sí, a mí lo que me llama la atención cuando vienen, a ver, recursos de Nación, que son recursos de todos nosotros, que aportamos con nuestros impuestos, me parece raro en esto que, bueno, no hagan intervenir a la provincia o al municipio que es, digamos, el dueño de casa del lugar con un aporte de todo, lo reitero. Me parece eso, está bueno que se busque una mesa de trabajo entre todos, pero a veces cuando llegan estas partidas, no sé por qué, como que se saltea el municipio, que van directamente. Es ahí apuntado. En realidad no es la idea, la idea también que el municipio articule, porque muchas veces nosotros como cooperativa podemos hacer cierto tipo de obras, ¿no? Que son más las domiciliarias. Como vos nombrás anteriormente, lo que es la extensión de redes y de servicios, eso lleva otra cantidad, es nada, tiene otra dimensión de obra, con otra capital que tenés que tener, que son maquinarias, etc. Y eso ahí sí tiene que intervenir el municipio y la Secretaría de Integración Socioharmana y el Ministerio, lo que da la posibilidad es que tanto organizaciones sociales como el Estado Municipal puedan presentar esas carpetas al Ministerio. O sea, el municipio ya sabe, el Estado Municipal sabe y, es más, ha venido la Secretaría hace varios meses diciendo que está el financiamiento para que el Estado Municipal presente esas carpetas y pueda urbanizar esos barrios. Ahora sí, lo que falta es voluntad política, en realidad. No es que el Estado saltea al Estado Municipal, sino que el municipio no está presentando esas carpetas o no está pensando o ve que no es una necesidad urbanizar los barrios populares. Pero la plata está, la voluntad de Nación está, lo que hay que hacer es articular y poder presentar esas obras. Que para nosotros, sí, pero que para nosotros además es una necesidad, porque, por ejemplo, hay barrios que directamente no tienen agua o no tienen... Como Movedos. Como Movedosa 2 o el barrio Los Charitos, por ejemplo. Que si primero no está ese paso que el Estado presente, el Estado Municipal presente esa carpeta y realice esa obra más de urbanización, ¿no? Nosotros no podríamos después intervenir en las viviendas, por ejemplo, poniendo las torres tanques. Si no hay agua no podés poner un tanque. Chicas, nos hemos quedado sin tiempo. Les agradecemos muchísimo que nos vengan a contar. Reiteramos mañana esta apertura, este festejo de todo el trabajo que han realizado. ¿Dónde y a qué hora? Bueno, es en Movedosa, en el barrio Movedosa. Tulipanes 22-24 va a ser en una cuadra, digamos, pensamos, pedimos permiso al municipio para cerrar la cuadra, la calle. Va a ser entre Pizirili y Alvarado. Bien. Va a haber feria antes, a las 16 horas va a empezar la actividad. Chicas, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Hasta luego. Paula Alonso y Judith Olagaray del MT de Ramaconstrucción pasaron por Informalísimas. Gracias.